Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Conclusiones. Hoy vamos a conversar con un dirigente político de Santo Domingo Oeste que tiene actualmente la candidatura, la aspiración a ser honorable de la República, diputado de la República, por ese importante municipio. Nos referimos a nuestro amigo Huáscar Rivera. Muy buenas noches, Huáscar. Bueno, contento de estar aquí. Buenas noches, hermano Huáscar. Por fin, deuda saldada. Por fin estoy aquí con ustedes. Al parecer, Huáscar, siempre estaba muy ocupado, Huáscar. Sí, así, así. ¿Por qué se decidió, como dices tú? Claro, y sabemos sus ocupaciones, obviamente, en Santo Domingo Oeste, que justamente vamos a hablar de eso para que nuestros amigos televidentes conozcan un poco más, porque sabemos que en Santo Domingo Oeste nuestros amigos televidentes conocen mucho de ellos. Y hay que hacer la salvedad para los amigos televidentes, que nosotros tenemos ya muchos meses entrevistando diputados de diferentes bancadas, pero hay que recargar que él está postulándose por Santo Domingo Oeste, pero después que salga electo, es diputado de la República, tiene jurisdicción nacional. Así es, así es. Así, Huáscar, como hacíamos en este introito y como decía también Alberto, nosotros quisiéramos saber por qué Huáscar en esta ocasión se postula como diputado y cuál es la experiencia que Huáscar tiene dentro de Santo Domingo Oeste por la cual, digamos, le autoriza en este caso a postularse por esa demarcación por mi municipio, que es el que yo también amo y quiero y que me duele. Bueno, y sabe que durante décadas hemos estado realizando un trabajo social y comunitario en el municipio de Santo Domingo Oeste. Hemos sido un ente de brindar oportunidades a jóvenes talentos del municipio de Santo Domingo Oeste. A través de nuestra Fundación Bienestar y Desarrollo de Herrera, también a través del programa Líderes Santo Domingo Oeste, que hemos tenido la oportunidad de llevar jóvenes a viajar fuera del país, a capacitarse y luego venir a enseñar en el municipio lo que aprendieron fuera del país. También recuerda que fuimos regidores en el periodo 2016-2020. Fuimos un regidor cercano, un regidor que fue... Hemos sido regidores en la historia de Santo Domingo Oeste, que ha rendido cuenta a los municipios, le ha dicho a los municipios a cuántas sesiones hemos sido, sometidos a más de 105 iniciativas. ¿Cuántas? 105 iniciativas sometimos como regidor, que es algo histórico. Entre ellas sometimos el premio de excelencia juvenil Santo Domingo Oeste, la resolución que pide un hospital nivel 2 para la zona de expansión, la resolución que crea el corredor turístico y cultural de Santo Domingo Oeste, que incluye la playa de Manresa, la ruina de Engome, la ruina de Palabé, con el objetivo de que el municipio de Santo Domingo Oeste sea destacado por su parte cultural e histórica. También somos los propulsores que crean la resolución que marca la identidad del municipio de Santo Domingo Oeste. Tú llegas a Pintura en el pasado y no sabías dónde te encontraba, si estaba en el Instituto Nacional o estaba en Santo Domingo Oeste, y nosotros tratamos de buscar, marcar la identidad del territorio de Santo Domingo Oeste. En tal sentido, como regidor, fuimos un regidor que nos destacamos por la cercanía con las comunidades, en representar a la comunidad, como en aquella ocasión de que un policía mató a un joven en el Barro Duarte y le posó a una, se le dio un tiro y le posó a una escalera. En ese momento interpelamos al jefe de la policía, Neyaldín Bautista, el cual automáticamente se puso en contacto con nosotros, fue al sector de Barro Duarte con nosotros, vio la situación que había con algunos policías ahí en el destacamento y movió al destacamento completo porque había una componente entre la policía y las personas que cometen delitos. Entonces, en este sentido, todo el trabajo social que tenemos en Santo Domingo Oeste me da la facultad, ¿verdad?, o me da la impronta para aspirar a diputados y demostrar a la gente que como diputado seré igual o mayor eficiente como fui como regidor. Bien. Huáscar, el día de ayer, viernes, todo lo que es el ambiente político tuvo un impacto. Y, por supuesto, esté o no de acuerdo la persona en la candidatura de Rafael Paz. En tu opinión, esa decisión del Tribunal Superior Electoral, dada a conocer, creo que casi con un efecto dañino, quizás hasta a propósito, porque falta tan poco tiempo, y entonces dan a conocer esa decisión de impugnar la participación de Rafael Paz. ¿Qué lectura tú le das a esa sentencia y qué efecto podría tener en lo que es la candidatura de Omar Fernández como senador? Bueno, yo comparto en parte tu comentario cuando planteas de que hay una intención de dañar la candidatura de Omar Fernández. Date cuenta que el gobierno central, como decía Omar ayer, viernes también, creo que fue el jueves que lo decía, que él se inscribió para competir por senador, no para competir contra el presidente de la República, porque el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido caerle arriba a Omar Fernández para que no pase. Han puesto un candidato ineficiente, un candidato que no conecta como Guillermo Moreno. Entonces toda la maquinaria del Estado está detrás para que Omar pierda. Creo que esta decisión del Tribunal Superior Electoral busca afectar directamente a la fuerza del pueblo, busca afectar directamente a lo que es la candidatura de Omar Fernández. Y yo pienso que el partido buscará la solución para que el compañero Rafi Paz, que está haciendo un trabajo muy bueno, sea el único candidato que está sometiendo propuestas que van a impactar la circunstancia que representa y que va a impactar la República Dominicana en su condición de legislador nacional. Y yo creo que más tardar en la próxima hora, el partido dará una respuesta contundente a este atropello que ha hecho el Tribunal Superior Electoral y que buscamos que el compañero Rafi Paz siga en la boleta aquí en el Instituto Nacional. Huáscar, volviendo a Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste son siete diputados que se postulan por esa demarcación. Sin embargo, el actual candidato electo, Francisco Peña, y una gran candidata también... Candidato electo a la alcaldía. Este, perdón, que ganó con muchos votos. Hemos escuchado a gran parte del PRM que dicen que la fuerza del pueblo posiblemente saque quizás un diputado. ¿Cómo usted puede interpretar, a raíz de las pasadas elecciones municipales, con este Francisco Peña que hoy se siente vigoroso, fortalecido, un PRM que sale también un poco más fortalecido, como usted lo ve para los próximos comicios electorales, en este caso ahora para los diputados y para el propio presidente Fernández? ¿Qué pudiera cambiar esa votación tan aplastante que Francisco Peña, pues, a Aquilino Serrat Azón le llevó por encima? Mira, a mí nunca me ha sorprendido el tema de la votación Santo Domingo Oeste. Recuerda que en el año 2004, el PLD, el viejo partido, barrimos las elecciones presidenciales en Santo Domingo Oeste, y sin embargo perdimos la alcaldía en el año 2006. Igualmente sacamos en el 2008 por encima del 54% de la cual presidente Fernández, sin embargo en el 2010 perdimos la alcaldía. ¿Qué te quiero decir con eso? Realmente el tema de la alcaldía en Santo Domingo Oeste es una situación subgéneri que siempre ha pasado porque la gente de Santo Domingo Oeste cree más en el liderazgo local, vota por una persona, pero en el liderazgo nacional vota por otra persona. Entonces en tal sentido, los resultados que tuvieron ellos en las elecciones municipales no impactarán directamente en las elecciones presidenciales ni congresuales. Todas las encuestas le dan a ellos ahora mismo tres diputados seguros y a la Fuerza del Pueblo garantiza tres diputados. Es lo que dicen las encuestas ahora mismo y otro diputado estaría peleando el Partido de la Elevación Dominicana. Los candidatos de la Fuerza del Pueblo estamos en la calle trabajando, estamos orientando a la gente, estamos dirigiendo el voto, fortaleciendo el voto. Además el candidato que va con nosotros, el presidente Leonel Fernández, como también la compañera Cristina Lizardo, que fue una senadora cercana al municipio de Santo Domingo Oeste. Entonces está en sentido los que ellos vaticinan que será el resultado de las elecciones congresuales de Santo Domingo Oeste. No serán así. Las encuestas también favorecen de una manera muy fuerte al presidente Leonel Fernández, porque también el presidente Leonel Fernández tiene mucha obra en Santo Domingo Oeste. En el año 96, el presidente Leonel Fernández asfaltó todas las calles del municipio de Santo Domingo Oeste. El hospital Marcelino Vélez fue incluido por el presidente Fernández. El hospital Calventi, que en ese momento pertenecía también a otro territorio, fue el presidente Fernández. Y la cantidad de apartamentos que construyó en el municipio, también recuerda el saneamiento de la caña de Guajimía, son obras que están ahí palpables, que los municipios de Santo Domingo Oeste le sienten cierta gratitud al presidente Fernández. Pero también la hoja de servicio que tienen los candidatos de la Fuerza del Pueblo. En mi caso en particular, todos conocen mi trabajo social que tengo, pero también he sido el único candidato que ha sometido propuestas y que ha dicho a los municipios de Santo Domingo Oeste que a la hora de votar por nosotros tendrán un diputado que va a someter un proyecto de ley sobre salud mental, que busca que la salud mental se vea como un tema de seguridad nacional y que los ciudadanos y municipios de Santo Domingo Oeste tengan acceso gratuito a la consulta de psicología y psiquiatría y que también podrán recibir los medicamentos y tratamientos que tengan que ver con esta parte. También hemos hablado que vamos a crear una oficina técnica de emprendimiento en Santo Domingo Oeste donde como diputados vamos a evaluar qué necesita el municipio para que cualquier emprendedor del municipio que quiera aprender un proyecto sepa qué tipo de negocio colocar en Santo Domingo Oeste. Hemos dicho también que sermos un diputado que va a socializar con los empresarios de Santo Domingo Oeste. Vamos a acordar que el 65% de los empleos de esas empresas se queden en el municipio de Santo Domingo Oeste. Tú vas a los diferentes negocios del municipio y le pregunta a la gente dónde usted vive y dice que vive en el Distrito Nacional. Yo busco con esto de que en Palabén por ejemplo tenemos el distro tú vas a Palabén y vemos a la gente conchando o las mujeres sentadas en su casa. Sin embargo, tenemos un parque industrial fuerte y vemos entonces la mañana y la noche como vienen autobuses que vienen del Distrito Nacional o de los locales. Como diputados vamos a preparar personas en el área que las empresas nos hostigan. Si necesitan costurera, el diputado para su oficina legislativa va a preparar costurera para que pueda ingresar a los empleos. No enfocarnos solamente como hace mucho que se enfoque en buscar empleo en el Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene espacio para todos pero sí como representante que seré de los municipios de Santo Domingo Oeste buscaré oportunidades en todos los espacios que tiene Santo Domingo Oeste. Yo quiero ir escuchándome Alberto hacer un pequeño aquí paréntesis para que nuestros televidentes vean fíjense en la forma como habla Huáscar que no titubea que no es incoherente que es una persona que tiene su mente completamente enfocada. O sea, por eso yo públicamente por si acaso alguien no lo sabía mi voto o en Chihuahua que son Medina Sánchez votará por Huáscar Rivera como secretario general del partido también que desde el BIS que soy y también nuestra militancia. Esa es la razón por la cual de verdad que me satisface Huáscar y lo hago públicamente aquí esto Alberto por eso decía este espacio porque creo que me siento muy identificado con sus propuestas. Bien, evidentemente muestra mucha seguridad y la seguridad lo da a la preparación y el compromiso. Huáscar, queremos aprovechar hemos seguido tu trayectoria como dirigente político y tiene opiniones muy certeras en lo que es la política. Nos gustaría saber eso ya trasciende lo que es tu entorno socio-político que es Santo Domingo Oeste tú eres un dirigente con una visión nacional. ¿Qué pasó según tu punto de vista en la renuncia a la militancia de la fuerza del pueblo de Carlos Guzmán actual alcalde de Santo Domingo Norte y que al perder de Betty Jerónimo hizo fuertes acusaciones en contra de la candidata triunfadora y hoy vemos que cambió de bando. ¿Qué lectura tú le das a esa situación y en qué medida esto podría afectar no tan solo los candidatos a Santo Domingo Oeste sino una candidatura presidencial de Leonel Fernández porque se había puesto mucho énfasis en la buena gestión en el compromiso de Carlos Guzmán y hoy vemos que simplemente está del otro lado. Según tu punto de vista ¿qué pasó ahí? Mira la historia es importante verla porque la historia te marca pautas. En Santo Domingo Oeste ningún alcalde ha sido reelecto. Ningún alcalde. En Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte ningún alcalde ha sido reelecto. Francisco Campuzano Francisco Fernández mucha gente dijeron que fue un buen alcalde nos repitió. René Polán que mucha gente dijo que fue un buen alcalde nos repitió. Lois Carvajal que fue un buen alcalde lo de los mejores nos repitió. Y Carlos Guzmán que también ha sido uno de los mejores nos repitió. Pareciera que el municipio de Santo Domingo Norte es un municipio inquieto un municipio que no le gusta repetir las cosas quizás a veces no tenga la oportunidad de repetir pero lamento mucho la partida de mi amigo Carlos Guzmán el cual apreciamos y valoramos creo que fue una decisión apresurada creo que nunca es correcto conceder con los enemigos eso nunca debe ser en una coyuntura como esta él tenía un espacio una decisión política de la fuerza del pueblo tenía un futuro en la fuerza del pueblo y lastimosamente dice un refrán que cuando una gente se vende no sirve para lo que para que él compró ni mucho menos para el que se fue así que nosotros le deseamos a él todo el éxito del mundo pero creo que fue una decisión apresurada la fuerza del pueblo le respaldó la fuerza del pueblo le apoyó y la fuerza del pueblo estuvo con él siempre lastimosamente los municipios de allí no quisieron que se pidiera pero creo que la cúpula de la fuerza del pueblo no y fue el uno de los que más atacó a este gobierno por la forma burga en que este gobierno ha comprado dirigentes alcaldes electos o personas que participan en el proceso y no ganaron es muy lamentable esto bien con la anuencia de nuestro invitado y también la de nuestro televidente vamos a una pausa y a nuestro regreso estaremos conversando más sobre importantes temas con nuestro candidato a diputado Huascar Rivera ya regresamos con usted seguimos conversando con nuestro amigo el candidato a diputado de Santo Domingo Oeste Huascar Rivera Huascar sabemos que a raíz de las elecciones pasadas o de las elecciones municipales cuando pasó el domingo el lunes ya el presidente de la república estaba hablando de una reforma a la constitución como sabemos las únicas personas autorizadas para reformar la constitución son nuestros legisladores cuando se convierten ya en constituyentes y entre los temas y entre los temas que el presidente y el PRM han estado abordando para reformar la constitución está la unificación de las elecciones de usted convertirse como nosotros lo esperamos en diputado usted apoyaría en este caso una reforma a la constitución para unificar en este caso las elecciones en la fuerza del pueblo tenemos un criterio bastante claro con respecto a la constitución el partido en el 2010 se modificó la constitución del presidente Fernández que fue la constitución la reforma a la constitución más amplia y consensuada que ha existido de verdad lastimosamente hemos visto que la que la votación en los procesos municipales es muy débil la gente no le gusta votar las elecciones municipales de hecho estoy contemplando un proyecto de ley que busque que si un alcalde es electo con el menos con el 30% menos de los votos emitidos en un municipio debe haber elecciones de nuevo eso es verdad voy a hacer eso porque no es posible estar excelente esta iniciativa no tiene legitimidad aunque haya ganado aunque haya ganado no tiene un municipio de 100 personas excelente y que 25 elijan al alcalde significa que hay 75 personas que no se sienten representados con este alcalde eso es cierto pero hay otra más nosotros vamos a someter un proyecto también para eliminar el suplente del Consejo de Regidores en la ley 116 en el 07 existe el suplente y el suplente no aporta nada solamente ha creado problemas como el caso de Santo Domingo Este que un suplente mató al titular solamente para asumir la posición de la titularidad pero pienso que dos gastos como el que tenemos es muy fuerte para la República Dominicana en la República Dominicana es un país en Estados Unidos hay acciones escúzame Oscar aclárame a mí y a los amigos televidentes el suplente al regidor también tiene un sueldo no tiene actualmente no tiene ni sueldo ni función pero es una posición que es lo que ha causado mal porque si tú me dijeras a mí que el suplente tiene una posición que sea pagada o honorífica ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el uso? si muere el titular o renuncia o es condenado correcto dejarlo como pasa en el Senado y la Cámara de Diputados porque recuerda que antes el diputado tenía suplente y fue eliminado entonces está en sentido vamos a quitar también el suplente del regidor creo que es buena iniciativa es muy buena iniciativa también vamos a trabajar el tema del porcentaje de la votación alcaldes electos con menos del 30% de los votos debe haber una segunda vuelta para ese alcalde para que haya una mayor cantidad de representación de que los municipios puedan tener esa representación pero sí creo en Estados Unidos las elecciones de alcaldes son cada cuatro años y el tema de los concejales cada dos años pero Estados Unidos es un país más organizado que nosotros menos clientelar la cantidad de recursos que se gastaron en las elecciones de febrero y sobre una de las elecciones en los Estados Unidos y eso no se dice menos democrática porque una representación ahí no vota del votante directo como la República Dominicana entonces eso es una falencia no es tan perfecta como se quiere no me refiero al hecho de que por lo menos el proceso no está clientelar como acá porque aquí lo que se vio por el grado de desarrollo económico claro pero el clientelismo que se vio aquí el 18 de febrero fue bastante fuerte muy fuerte otra cosa que vamos a discutir también en el Congreso que me va a traer problema esto nosotros vamos a someter de que los legisladores tengan la reelección igual que los presidentes dos periodos te vas y puedes volver lastimosamente que tenemos diputados ahí en el Congreso Nacional que tienen 20 años hermano siendo diputados entonces hay que también que limitarle la participación a los alcaldes eso está correcto recuerda a Chachol Andestoy en Baní que duró 20 años siendo alcalde y el gordito de oro de la vega que nació en el presupuesto nacional ¿cómo se llama? Rogelio Genao y ahora va el hijo heredando y ahora el hijo está heredando es un encantador de hacer pie claro y ahora está heredando su hijo porque mientras a mí me declararon en una oficialía del estado civil a Rogelio Genao y ahora a su hijo lo declararon en el presupuesto nacional esa diferencia siempre gusta estar ahí siempre gusta estar ahí a ellos pero es muy bueno ese proyecto vamos a trabajar como te he dicho vamos a trabajar somos una persona inquieta estamos viendo los temas que hay que impactar y yo pienso que son temas que hay que colocarlos en las palestras públicas y lograr que hay un consenso al respecto para que haya más oportunidad para más personas que puedan ir al Congreso dos periodos se va para su casa si el pueblo requiere de nuevo poder volver pero no personas que duren 20 años estando en la Cámara de Diputados Oscar uno en conversaciones informales con muchos colegas periodistas y además ciudadanos hemos escuchado y me gustaría escuchar tu opinión en relación a cuál ha sido la importancia el papel que ha jugado la candidata vicepresidencial que escogió Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo tú que eres miembro importante de esa organización según tu punto de vista ¿qué aporta esa candidatura de doña Ingrid viuda del senador Pared Pérez a lo que es la candidatura presidencial de Leonel Fernández? Mira la candidatura de Ingrid a vicepresidencia de Leonel Fernández yo la esperaba en las elecciones pasadas recuerda que en las elecciones pasadas hubo un rumor de que doña Ingrid iba a ser la candidatura vicepresidencial del doctor Leonel Fernández realmente recuerda que la relación que había entre el presidente Fernández y Reynaldo Pared era una relación muy cercana y de respeto yo siempre he dicho que si el candidato del PLD en aquel tiempo hubiera sido Reynaldo Pared hoy estuviéramos todavía en el gobierno porque una de las cosas que yo pienso que le pudo molestar al presidente es que hiciera un invento de laboratorio para querer humillar al presidente pero si hubiera sido en ese momento Reynaldo Pared que es un dirigente del partido yo creo que otro gallo quizás cantaría uno nunca sabe pero esa es mi opinión personal pero tú sabes que lo que sacó al PLD y no hay que ir a la universidad para saberlo fue la división si pero me refiero que si hubiese sido un ente de unidad en ese momento histórico si Danilo hace lo que le hizo a Leonel con Reynaldo y no con Gonzalo quizá Leonel por la trayectoria política que tenía Reynaldo quizá hubiera considerado permitir esas burlas que le hicieron eso es a lo que me refiero es a lo interno no hubiéramos quedado porque Reynaldo era un cuadro del PLD Reynaldo era una persona que viene de las entrañas del partido que fue regidor y mérito acumulado claro fue regidor Reynaldo comenzó siendo regidor yo creo que Reynaldo siempre decía a uno yo comencé siendo regidor yo soy secretario general hoy actualmente si hay mucha gente Huáscar que piensa que ser regidor es un funcionario porque no es un funcionario electo igual que el presidente porque por la voluntad y más cercano porque el puesto más cercano del pueblo es el regidor y luego está el alcalde no y que pasó por todas las escalas regidor diputado senador así es entonces creo que Ingrid viene a aportar liderazgo político de Reynaldo ella encarna esa parte de liderazgo que tiene Reynaldo recuerda que Reynaldo terminó su carrera política muy molesto por la posición que le hicieron tuvo el valor de hablar como habló en su rueda de prensa donde renunció a la candidatura creo que ella es una mujer preparada pero la veo muy pasiva en términos políticos no, no ella está muy fajada incluso este fin de semana estuvo en Santo Domingo Oeste la compañera también estuvo acompañando a Omar Fernández en el Instituto Nacional a los tres días de ser electa candidata vicepresidencial estuvo con nosotros ayer en Santo Domingo Oeste ella está trabajando en la calle también estuvo por Estados Unidos acompañando a los compañeros o sea la compañera está trabajando está haciendo su trabajo su papel de acompañar al presidente Fernández creo que ella lo hace con elegancia creo que ella es una de las mejores candidatas vicepresidenciales que existe y el objetivo es que los compañeros que conocen la labor que tuvo el compañero Reynaldo Pared como presidente del Senado y otra historia a lo interno del PLD también ella pueda ayudar a esa gente rezagada ella pueda conquistarlo a venir a apoyar al presidente Fernández Oscar ¿cómo están viendo ustedes a nivel nacional según su percepción tanto por ejemplo Santo Domingo Oeste y también en otras demarcaciones porque la fuerza del pueblo no solamente en este caso está siendo apoyada por sí sino también por otras organizaciones políticas que está el PDI está el BIS está el PQDC entonces el mismo Juan Oviere con sus movimientos y otros movimientos el PUN entonces ¿cómo ustedes como candidatos en este caso a diputados han recibido ese apoyo en las diferentes demarcaciones? ¿cómo se está viendo esto estas alianzas y cómo están viendo ustedes también lo que sería la aceptación la valoración del presidente Fernández porque el gobierno ha sacado una serie de incluso de publicidad de corrupción y ha elegido a Leonel Fernández como su contrincante en este caso a vencer ¿cómo ustedes lo han visto en las calles cuando están en su día a día? yo salí de viaje recientemente y no sé por qué algo me dijo vete en Uber cuando cuando ven el Uber un jovencito y se queda mirando porque va a mi casa y dice yo conozco a este tigre y yo no le digo quién soy yo todavía vamos hablando y yo le pregunté si va a votar y él me dice no yo no voy a votar y yo ¿por qué? yo voy a votar por Leonel pero ya Leonel perdió y yo ¿cómo así? mi hijo no tiene que votar por Leonel no porque las encuestas yo no mi hijo yo soy Guacari yo sabía que yo yo sabía que yo lo había visto yo sabía que yo sí tiene que votar por mí también entonces él me decía que la publicidad que hay del gobierno en las encuestas le temoriza a él que vamos a perder entonces él dice que mejor no ir a votar porque ya perdimos me pasa lo mismo cuando vengo a Estados Unidos empiezo a llamarle a mi hermano que me recoja pero cojo un taxi me toco un joven de boca chica que cuando yo vi que cuando él vio ¿por dónde? y cuando se quiera devolver pero yo le puse el tema para que se quiera y le pregunto lo mismo y él me dice lo mismo que pensaba votar por Leonel pero que está tímido porque este gobierno yo me identifico le digo a uno por aquí le enseño a todos mis vallas mira yo voy como diputado por aquí mírame a mí a Leonel tiene que votar por Leonel ¿qué es lo que voy a decir con eso? hay una percepción que el gobierno ha querido colocar en la mente de la gente diciéndole que ya están ganando en primera vuelta y no es así todas las encuestas de trabajo que nosotros tenemos marcan un 48% 45% de intención de voto del presidente Luis Abinader 33% a 38% del presidente Leonel Fernández pero lo que realmente impacta a la gente es cuando tuvo el barrio ¿qué te dice la gente en los barrios? la comida está cara falta de seguridad falta de empleo la salud no hay medicamentos en los hospitales no hay formación del pueblo entonces la gente está viendo un gobierno que mintió este gobierno prometió reducción de la alimentación 30% lo aumentó 70% este gobierno prometió que iba a reducir la criminalidad en un 100% ¿cómo está? aumentado grandemente mira ayer como matan a una niña y un día después matan a la abuela a la niña y cuando los policías van encuentran a la señora muerta en su cama dice que tiene una herida punzante es decir que alguien la mató quizá alguien de los que participaron en el crimen de su nieta quiso quizá callar entonces creo que este gobierno le miente al pueblo dominicano un presidente que juró y prometió que no se iba a reelegir decía que aunque tuviera un 70% de las encuestas no se iba a reelegir estamos esperando que Varsovia le saque el video que él dijo que se lo presentara entonces un presidente que miente un presidente que usa los recursos del estado de una manera es vulgar un presidente que criticó el tema de la publicidad del estado y la ha triplicado la publicidad vendiendo su imagen ahora ha hecho una semana o el lunes para venderse entonces da sentido yo creo que este gobierno miente y la población le debe dar un golpe de bolsón un golpe acechado al presidente Abinader por hablar mentiras por subir la canasta familiar y por no garantizar la seguridad es un presidente que es jefe de policía los lunes y el mismo día que él va a ser jefe de policía atacaron a la gobernadora creo que fue de Astro o de la romana entonces como el presidente que maneja la seguridad hago así la seguridad del ciudadano del dominicano cuando escucho motores así yo recuerdo cuando yo venía en el avión le decía a una gente yo quiero llegar y me dice ¿por qué? tengo el deseo de escuchar los motoristas para yo mirar para los lados porque en Estados Unidos todo es tranquilo pero aquí de que tú escuchas un boom boom uno mira para los lados y queda el celular claro Oscar tú tienes todas las posibilidades primero por el trabajo comunitario y social y además va por una plataforma por un partido político con mucha potencialidad de ganar lo que es la diputación en Santo Domingo Oeste entonces en base a esa realidad yo quiero preguntarte como diputado electo eventualmente ¿verdad? ¿cuál sería la posición de Huáscar Rivera en relación a un tema fundamental que se ha tratado poco por los intereses que envuelve ¿cuál es la opinión que tiene Huáscar Rivera en relación a la modificación o no para limitar o quitar la participación de las aseguradoras de fondos de pensiones que se ha determinado según todos los estudios técnicos económicos que es el fraude económico en contra del pueblo más grande que ha creado el Congreso de la República? Yo estoy totalmente de acuerdo en modificar la ley de seguridad social apoyamos que se desmonde en las AFP como usted bien explica esto ha sido una se han hecho billonarios con los recursos de nosotros creo que la intención del legislador fue buena ayudar a que los dominicanos nos retiremos en este país la gente no se retiraba hasta cuando muriera lo que el legislador pensó cuando creó esta ley era buscarle que cuando el dominicano ya terminara su temporada laboral por el tema de edad pueda tener los recursos inmediatamente pero sin embargo se ha demostrado que solamente se han beneficiado los empleados los empresarios perdón se han beneficiado los grandes bancos en este país que ese mismo dinero que ellos nos guardan a nosotros nos lo prestan a nosotros mismos a un interés muy alto y lastimosamente vimos como también cuando Botello planteaba que se devolviera un 30% mucha gente decía que no que no era correcto que eso afectaba a la economía pero yo decía bueno quizás un 30% vamos a dar un 2% vamos a darle algo para que la persona pueda tener algún tipo de recursos pero yo creo que esto hay que analizarlo hay que modificarlo y hay que quitarle el poder que tienen las AFP para que no puedan ellos seguir siendo ricos si tú tienes mi dinero porque yo no soy parte de la riqueza o sea yo pudiera ver bueno si yo a tantos años me toca tanto dinero porque del beneficio que tú tienes cuando lo prestan las inmobiliarias cuando lo prestan al gobierno yo no recibo de mi dinero una comisión de eso un supiro por lo menos como si ustedes y que es una fracción lo que te van a dar lo que tú tienes acumulado durante más de 30 años entonces es algo inconcebible creo que hay que modificarlo eso integralmente y ver como esto beneficia más a Huáscar Rivera y a ustedes que están guardando dinero para su retiro Huáscar finalmente queremos saber y educar también a nuestros televidentes como votar el próximo 19 de mayo por Huáscar quiero que ahí también me hable del bis el 9 perfectamente queremos que le diga finalmente a nuestros televidentes como votar por Huáscar Rivera el próximo 19 de mayo y cuáles son las razones por las cuales votar las tres bondades que me diga tres bondades por qué votar por ti exactamente primero Huáscar Rivera que siempre ha demostrado que ha estado cerca de los intereses del municipio de Santo Domingo Oeste recuerden que yo fui que peleé contra Comedia por el play del banco agrícola al lado del hospital a mí fue que me entraron a tiro también recuerden que fui regidor que sometió más iniciativas en favor de Santo Domingo Oeste pero también soy el único candidato de Santo Domingo Oeste que ha sometido propuestas ley sobre salud mental que es otro proyecto de ley ser el primer diputado de Santo Domingo Oeste que someterá un proyecto de ley el tema de seguridad perimetral que vamos a colocar cámaras de seguridad en todo sabes que Santo Domingo Oeste tiene barrios que colocan uno con el otro entonces los delincuentes roban en uno y se meten por el otro entonces queremos colocar cámaras de seguridad en esta parte vamos a crear la oficina de emprendimiento para nosotros ayudarles a ustedes cómo emprender cómo poner los negocios que necesita Santo Domingo Oeste en tal sentido el 19 de mayo en la casilla 3 de la fuerza del pueblo busquen la carita de este chinito Huáscar Rivera en la casilla 9 del bloque institucional socialista de mi hermano José Fran Peña Guava mi hijo personal vota también la carita de Huáscar Rivera el número no lo dan porque estamos en una situación cita pero es Huáscar 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 Rivera el que siempre ha estado cerca donde quiera que aparezca la carita es posible así es bueno así es tiene el honor porque usted un invitado super especial no mío de mi municipio de verdad Huáscar que honor que privilegio que orgullo haber tenido a una persona que aprecio bastante que lo conozco por su trayectoria su capacidad su honestidad y lealtad también con el municipio de Santo Domingo y con el amigo también y esperemos que cuando usted gane Huáscar también lo visite va a ser Dios mediante el más votado así que gracias Huáscar gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante este sábado como siempre en este su espacio conclusiones y el próximo sábado estaremos de vuelta aquí Alberto Quiñones y Wenshi Wilkerson se despiden con ustedes solamente por este día estaremos el próximo sábado otra vez si Dios quiere un saludo y un saludo